¡Bienvenido a La Voz! Hola, mi nombre es Rodolfo Padilla, soy originario de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Tengo 26 años. ¡Durango! ¡Qué bonito canta, ¿no? Muchas gracias. ¡Qué bonito canta! ¿Qué miedo tenía yo? Yo tenía un miedo bárbaro. No, porque bueno, está una canción que enseguida te va para Emanuel y la mayoría de la gente en la temporada pasada alguien la trajo y se iba para el lado de Emanuel de manera descarada. Sí. Pero este tipo hizo otra canción respetándola, ¿no? Y muy bien los arreglos de los maestros porque gracias a ellos logran sacar al intérprete de lo que es, ¿no? De lo original. Y yo te felicito, viejo. Te felicito y te digo sinceramente, me sorprendió muy bien tu manera de cantar. Muchas gracias, señor. Viniendo de ustedes un verdadero halago. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Por qué me miran a mí? No, yo miré a todos. ¿Por qué tú fuiste el segundo que volteaste? Ah, entonces tengo que ser el segundo en hablar. Ajá. Ok. Entonces yo soy la última. Ajá, hoy te toca. Pero los últimos siempre serán los primeros. Por supuesto. Bueno, hermano, admiración total para tu voz. Tienes un potencial increíble. El color que tienes es muy auténtico y sacas una fuerza en el coro que traspasó. Me emocionó demasiado cuando te escuché llegar ahí. Muchas gracias. Y pues tienes 26 años, demasiado camino por recorrer. Me encantaría formar parte de tu proceso y hacer cosas bien chilas juntos. No sé si te guste componer, pero pues aquí pongo a hacer cosas diferentes, el género que tú quieras. Y yo encantado que te vinieras conmigo a ver qué pasa. Rodolfo, tienes una voz bien bonita. Hubo algunas cosillas al principio muy entendible. Yo creo que sí las notaste. Pero tu voz no solamente está hecha para la volada romántica. Yo creo que puedes cantar cosas increíbles. Me encantaron tus matices. Me fascinó el final. Eso fue lo que más me atrapó. Nos atrapó a las dos. ¿Viste ahí? Nos conquistaste. Exactamente. Y definitivamente me encantaría escucharte en muchos géneros y exprimir esa maravillosa voz para ver en dónde te acomodas más y que seas el mejor artista que puede haber. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí lo que más me gustó fue que te fuiste a otro lado completamente diferente. No sonó a Emanuel para nada. Emanuel es un cantante impresionante y tiene una voz muy especial. Y tú te alejaste completamente de eso, eso me atrapó, eres original, tienes una voz auténtica y a todos nos encantó. Estoy de acuerdo con María José. Al final fue cuando nos conquistaste a las dos porque terminaste con broche de oro. Y no sé, tu tono, lo que hiciste a mí me llegó al corazón. Realmente me enamoré. Me enamoré. Estabas sintiendo lo que estabas cantando y a veces muchos de los participantes llegan y cantan y dicen letras tan especiales. Las canciones tienen unas letras que hay que aprender a escucharlas y sentirlas. Y de repente dicen cosas y parece que no dijeron nada. Y tú cada palabra la sentiste, lo disfrutaste y eso a mí fue lo que me atrapó. Yo sí me sentí insoportablemente bella. Sí, yo también. Cuando estaba cantando realmente lo estaba sintiendo. Y creo que siento que me lo estaba cantando a mí. No, a mí. Creo que a mí, ¿no? La verdad es que la canción tiene una historia cuando... La verdad es que se la canté a mi novia. Cuando quiera cantar esta canción. Sí, por supuesto. La verdad es que se la canté a mi novia. Ah, bueno. Mi papá me contó que fue la primera canción que le dedicó a mi mamá cuando tenían de que 13, 14 años, que anduvieron desde muy chiquitos. Ah, sí. Y pues es una canción importante, es una canción que me hace sentir mucho. Y pues cantarla a ellos, a mi familia, que me están viendo, a mi papá principalmente. Pues a uno me la creo. Siento que ha sido una montaña rusa de emociones y verlos aquí a los cuatro y que se hayan volteado. No me la creo esto y que alguien me pellizque, por favor. Pues, ¿te viste? O sea, cuando tú cantas con el corazón y cuando tienes una historia detrás y que te conectas con la canción verdaderamente traspasa. Espero que sigan juntos tus papás. Es un tema complicado. Ah, bueno, ok. Bueno, pero no contestó la pregunta. O sea, ¿sí nos dedicaste la canción? Por supuesto, por supuesto. A las dos bellezas y por supuesto también a los dos señores aquí, que los admiro a los cuatro y estoy muy, muy contento de estar hoy aquí. Oye, por último, hay que lookearte, hay que trabajar en el look de él también, apoyarlo. Pero si no es importante el look, tú lo has dicho. Todos dijeron que el look no es importante. Bueno, claro que no es importante. Y la ropa, entonces que vengan boxers. Pero bueno, es que, óyeme, si no, no hubiéramos estado dado vuelta, si no importara, o sea, si importara, mejor dicho. ¿No te gusta su look? No, yo creo que hay que lookearlo para cada proceso que viene ahora. O sea, todavía más, si te escoge a ti, ¿puedo ser tu stylist? Bueno, claro. Por favor. ¿Sí? Claro, claro, si te escoge a ti, va a tener una diseñadora. Bueno, pero si te escoge a ti y yo soy tu stylist, te voy a cobrar. Listo. Si me escoges a mí, yo soy tu stylist gratis, lo que quieras. Óyeme, ¿estamos listos para escucharte? ¿Es tu momento? ¿Con qué equipo te quieres quedar? Estoy muy, muy emocionado, no me la creo. Los admiro a los cuatro. Escucho sus canciones a diario. Me encanta, me encanta igual, como tú dices, los diferentes géneros que hacen los cuatro. Que se arriesgan a ser diferentes géneros. Y es la clase de artista que quiero ser. Y son una gran inspiración para mí. Pero no sé, una acorazonada me dice que... Belinda. 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 Gracias.